Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Muy buenas noticias el día de hoy. El Seguro Social de los Estados Unidos anuncia a todo el país quiénes serán las personas que estarán recibiendo $1,415 dólares en los próximos días. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que alegra el bolsillo de todos los beneficiarios del Seguro Social. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento finalmente buenas noticias para todos los beneficiarios del Seguro Social de los Estados Unidos, mientras el pueblo americano continúa atravesando una de las peores crisis económicas que ha vivido este país durante los últimos 40 años. Por supuesto me refiero al grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa atacando el bolsillo del pueblo trabajador, pero muy especialmente atacando el bolsillo de todos los beneficiarios del Seguro Social. Como yo siempre lo digo, son las personas más vulnerables que existen en este país. ¿Por qué estas personas todos los meses reciben los mismos cheques mientras lamentablemente los precios continúan subiendo en todos los Estados Unidos? Pues el día de hoy el gobierno federal de este país finalmente le trae buenas noticias a todos los beneficiarios del Seguro Social. Millones de personas beneficiarias de este programa recibirán un cheque por un valor de hasta 943 dólares para contribuyentes individuales y hasta 1,415 dólares para parejas. Esto por supuesto lo van a recibir todos los meses a partir del día lunes primero de abril, dependiendo de la categoría en la que solicitaron este pago al programa del Seguro Social. Una de las agencias, por cierto, más grandes importantes que existen en este país, que en los últimos meses, por cierto, ha estado en boca de todos los políticos en Washington. Recordemos, se acercan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que van a llegar el próximo mes de noviembre, donde se va a escoger al nuevo presidente de este país, pero también se va a renovar la mayoría del Congreso. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Las cuotas se van a destinar a todos los beneficiarios del programa de seguridad de ingresos suplementario, mejor conocido como el SSI, que cubre a personas con bajos ingresos y también personas con discapacidad grave, que se les dificulta participar en actividades laborales. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas en este país, beneficiarías del Seguro Social, muchas de ellas, que ni siquiera saben lo que significa o lo que es el programa del SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario, un programa adicional que se encuentra manejado también por la Agencia del Seguro Social y que se encarga de repartir beneficios a personas que tienen muy bajos ingresos o no tienen ningún tipo de ingresos en los Estados Unidos, pero también muy importante, personas que tienen alguna discapacidad que les impide trabajar. Es decir, si usted califica en alguno de estos requerimientos que exige el programa del SSI, usted puede solicitar este dinero y debe hacerlo, por supuesto, siempre consultando a su preparador de impuesto, a su asesor financiero o a su contador para que no vayan a cometer errores al momento de solicitar estos programas. Siempre me gusta también decirle a las personas vayan directamente a las oficinas del seguro social a pedir asesoramiento o llamen a la línea telefónica para que ustedes puedan tener la información y no pierdan la oportunidad de recibir todos estos beneficios que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene a disposición de millones de personas en este país. Según la administración del seguro social, tanto los adultos como los niños pueden ser elegibles para el programa del SSI, si tienen pocos o ningún tipo de ingreso, pocos o ningún recurso o también, por supuesto, tienen alguna discapacidad o incluso ceguera o tienen más de 65 años, van a poder optar por recibir este beneficio y este programa. Hay muchas personas que por falta de conocimiento, como dije anteriormente, no reclaman los beneficios que están a disposición para ellos. En este país, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimos programas o beneficios que el gobierno federal e incluso también en algunas oportunidades los gobiernos estatales tiene a disposición de las personas. Por eso siempre me gusta traerles toda la información para que ustedes puedan tener todos los recursos necesarios y como siempre lo digo, no perder el dinero que a ustedes les corresponde por ley, porque al final de cuentas, este dinero que comienzan a recibir muchas personas a partir del próximo día primero, no es un regalo del gobierno federal. Este dinero a ustedes les corresponde de acuerdo a la ley que existe en este país, no le están pidiendo ningún favor a nadie y por el contrario, ustedes deben exigir ese dinero que a ustedes les corresponde de acuerdo a la ley americana. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, alrededor de 7.5 millones de personas cobraron beneficios del SSI en el mes de mayo del año 2023. Esto, por supuesto, estos datos se han revelado para tener una idea de más o menos cuál es el porcentaje y la cantidad de personas en todo el país que está solicitando este programa, pero se estima que muchas más personas que tienen derecho a hacerlo simplemente no lo están haciendo por falta de información. Pues a partir del próximo día primero de abril, amigos, millones de personas en los Estados Unidos comenzarán a recibir este dinero y como yo siempre lo digo, si ustedes califican para alguno de estos programas, no dejen perder la oportunidad. Recuerden, existen recursos gratuitos para que el pueblo americano pueda obtener la información que a ustedes les corresponde y por supuesto recibir el dinero, especialmente en estos momentos de crisis económica que continúa viviendo el país. La inflexión, lamentablemente, aunque la han podido bajar en cierta manera, continúa prácticamente por las nubes. Recuerden ustedes que una cosa son los datos macro financieros o macro económicos y otra cosa muy distinta son los datos que nosotros mismos vemos o sentimos en carne propia cada vez que vamos al supermercado a tratar de comprar algún tipo de producto o servicio, donde lamentablemente vemos que el dinero ya no nos alcanza para poder justamente cubrir todas las necesidades básicas de una persona. Las personas que viven con beneficiarios del SSI y se consideran también cuidadores esenciales también pueden calificar para un cheque mensual menor. Cualquier persona considerada una persona esencial para cualquier beneficiario del SSI va a recibir un pago de hasta 472 dólares todos los meses a partir del próximo día lunes. Otro beneficio, por supuesto, que trae el gobierno federal de los Estados Unidos no solamente reparte beneficios para estas personas con discapacidades o mayores de 65 años o personas con ceguera o algunas personas que no tienen, por supuesto, ningún tipo de recursos o reciben muy poco dinero como sueldo, como salario. Pero también el gobierno federal de este país se encarga de las personas que están cuidando a esos discapacitados y que tampoco pueden ir a trabajar todo el tiempo o full time simplemente porque tienen que dedicar parte de su tiempo a cuidar a estas personas. Pues estos cuidadores también tienen derecho a recibir 472 dólares que comenzarán a recibir a partir del próximo día primero de abril. Los pagos del SSI han aumentado un 3.2 por ciento desde el año 2023 debido a la gran inflación que continúa sufriendo los Estados Unidos. Recuerden, lamentablemente, la Reserva Federal de este país tardó demasiado tiempo en actuar para poder combatir la inflación. Inclusive nos dijeron al pueblo americano durante mucho tiempo que no iban a hacer absolutamente nada porque la inflación era un problema transitorio en los Estados Unidos. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que estas personas estaban equivocadas y lamentablemente también el pueblo americano es quien finalmente paga las consecuencias de las decisiones políticas y económicas que estas personas toman en la ciudad de Washington. Prácticamente el pueblo americano lleva años sufriendo un grave problema de la inflación y la reserva federal de este país tiene una gran responsabilidad en mi humilde opinión junto con el gobierno federal de los Estados Unidos porque en definitiva el presidente Joe Biden o el presidente de turno que existe en este país es la persona que nomina a quien será el próximo presidente de la reserva federal y por supuesto eso tiene gran responsabilidad en las decisiones económicas que se toman en Estados Unidos. Amigos, información importante recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.